Esto es como para haberse mantenido de pie en toda la piscina. Puede haber sido... Uy, no está ya. ¿Fuiste tú? No. El viento. No, vale. ¡Ah, mierda! ¿Qué fue eso? Hay más gente. Sí, hay gente. Sí, hay gente. Muy bacán. Sí. Aquí también hubo incendio. Vamos a sacar la linterna antes de entrar aquí. Oh, acá hubo incendio claramente. Pero no es el mismo incendio que de la entrada. O sea, aquí hubo varios incendios que dejaron esto como está hoy día. Ahora, tremendo incendio y la cantidad de papeles intactos todavía en el suelo. Sí. 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 Son todas revistas médicas. Microsoft Office por Windows 95. Sí, estos son como muebles escritorio. Tiene pinta de oficina más que de... ¡Uhh! Una casetera. ¡Uhh! Sí. ¡Guau! Pues ya sigue. Veamos si son piezas esas allá. ¿Ves dónde caminas? Estas eran oficinas. ¿Te fijas? Ah, claramente. Oficinas o consultas médicas también pueden ser. ¿De veras? Claro, los baños están aparte, ¿te fijas? No están dentro de las habitaciones, así que son... Son más bien consultas médicas, oficinas. Baño 1, baño 2, baños individuales, pero fuera de las habitaciones. Aquí hay una más chiquitita. Aquí hay una escalera que sigue para abajo. Ah, no. No, aquí termina. Bueno, puertas allá. Termina. Y este pasillo. A ver. ¡Uhh! Aquí ve como cosita. Veamos qué hay. Veamos. Ah, este puede haber sido archivos. Ah, claramente. Con lavabo, archivos. Aquí también. Closet de archivos o incluso sábanas. Claro. Claro. Oye, este baño. Baño con tina. Pien. Los la noche. Ah, ok. Crichcala. Crichcala. Sótano para atrás. Aquí tenemos otra sala como de todos los circuitos eléctricos. Ah, bomba de agua. Ah, ok. Ya. Este era un ascensor un poco grande. Que hacía tal vez para camilla. Sí, para meter camilla y eso. Besuchen Sie unser café. Mirá. Había una cafetería o algo en algún piso más arriba. Baños. Baños. Ah, y esto es otra pequeña piscina. A lo mejor esta fue como la primera piscina con agua tibia. Puede ser. Sí, porque este edificio se ve más antiguo que los otros. Como que este hubiese sido el primero. Entonces, seguramente venía con habitaciones, piscinas, completito. Mira la camilla. Y con chayas alcanzaron a celebrar Año Nuevo. Celebraron que sobrevivía. También. Guau. Mira. La cantidad de documentos simplemente quedaron aquí. ¿Y ahí? Sí. ¿Y ahí? Fotocopiadora. Veamos. Sí. Sí. Y todas estas máquinas simplemente botadas y sometidas al vandalismo. Ah, perdón. No podemos dar la vuelta. Mira esto. Una fotocopiadora. Yes. Aquí llegamos a la sala de radios X. La máquina de escribir antigua. ¿Y ahí? Sí. Sí. Oficina. ¿Sí? Sí. Sí. Falta aquí a allá de la sala de traductora. que tuviera sangre adentro. Pasillo. Estas son habitaciones igual que las de allá. Camas, muebles o la habitación más bien. Y de hecho hasta con su mini balcón. Mira con una sombrilla. Una sombrilla para el solcito. Das son como chiquitita. A ver. Nichtraucha. Como nichtraucha. Aquí entraban los nichtraucha. Habitaciones, ¿cierto? Baño, baño. Mira, aquí se juntaban a hacer las terapias. Aquí están todas las sillas. Además aquí hay como una especie de tarima. Terce un salón de terapia grupal. Cuéntenme su historia. Ah, claramente. Con este tamaño, sí. Con este tamaño escalera estará la... Por lo menos de este edificio. Porque este edificio, por lo visto, tenía como de todo. O sea, este fue un edificio independiente cuando partió esto. ¿No? Y después... Sí. Porque tenía habitaciones, tenía consultas médicas. Ya. ¿Volvamos por el pasícito? ¿Volvamos por el pasícito? ¿Volvamos por el pasícito? Oh, sí. Sí. ¿Lector de tarjetas o fichas? Esto por la puerta tiene pinta de... ¿Se gasta la morgue? Uy, se le obliga a un char y que alguien te cierre por el char. Uy, no estalla. Chucha. ¿Qué era esto? Y con... ¿Cacha la puerta? Aquí nuevamente tiene ese olor raro, como lúgubre. ¿Dónde puede estar la monstruosa? Sí. Aquí llegamos a la habitación de lavado de sábana, seguramente, y todas las cosas del hospital. Lavadoras industriales. Tremendas lavadoras. Miles. De ropa blanca. De ropa blanca. Mira. Ok, así se ve llante. Revitalisierung im Reha-Zentrum Urbach. Ahora que ya sabemos que este tremendo edificio fue un centro de rehabilitación, nos queda por averiguar la historia detrás, lo cual obviamente hicimos. Esta historia parte del año 1959, cuando se inaugura la primera ala de este edificio, lo que definimos como Zona 3. Aquí se podían albergar hasta 25 pacientes, había una piscina, salas de terapia, en fin, todos los espacios que se necesitaban para una recuperación física y mental óptima de cada paciente. ¿Quién es el gestor de este proyecto? El Dr. Wolfgang Barch. Un médico nacido entre guerras, con una tremenda empatía por el dolor ajeno. O sea, un médico, como diríamos, realmente de vocación. Los años siguientes este centro se siguió ampliando, 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 y llegó a tener hasta 200 camas, dos piscinas, gimnasio, incluso una cancha de minigolf. La verdad es que se terminó convirtiendo en el mejor centro de rehabilitación del estado, lo cual es mucho decir. Bueno, ¿qué pasó entonces? Vamos a ver hacia arriba. Tengo la sensación de que ya recorrimos esto por el otro lado. Sí. Consultas parece, ¿no? Diría que sí. La consulta al jefe. Ah, la que vimos desde la calle. Ah, claro. Exactamente. La oficina más grande. Oh, centro de reunión al mismo tiempo. La historia del cierre de este edificio comienza el 24 de diciembre del año 2001, cuando 90 funcionarios, entre médicos, administrativos, auxiliares, etc., se fueron a sus casas a celebrar la Navidad y a pasar sus vacaciones sin saber que jamás volverían a su fuente laboral. ¿Por qué? Porque los primeros días de enero del año 2002 se declara la quiebra del centro de rehabilitación, con lo cual el síndico de Iquebra va y cierra el edificio tal cual como quedó la Navidad previa antes que se fueran de vacaciones los funcionarios. ¿Por qué pasa esto? Bueno, probablemente por un exceso de endeudamiento con el crecimiento del edificio, pero también la crisis del 90 y además la historia de un hombre que ponía la rehabilitación por sobre el valor monetario. Posteriormente, el año 2015, se improvisaron algunas tiendas para refugiados, esto cercano al edificio. ¿Por qué? Porque había una promesa de que este edificio se iba a recondicionar como albergue de refugiados, pero esa promesa jamás se cumplió. El recinto hoy día lleva 21 años en un total abandono. Ha sido víctima de vandalismo, ha sido víctima de múltiples incendios como lo hemos podido ver, pero a pesar de eso se ve mucho material, mucha ficha, mucho dato todavía en muchas partes. Y por último les voy a contar cuál era el uso de las tinas de baño, esas que vimos en uno de los subterráneos, ¿se acuerdan? Bueno, por lo que averigüé, hay muchos oncólogos que afirman que un baño de agua muy caliente y además cargado de sal, resulta ser un excelente tratamiento para ayudar a combatir el cáncer. ¡Mira, mascarillas nuevas! ¿Llevamos algunas? ¡Claro! Ustedes deben estar en bodega de insumos, ¿cachai? ¡Claramente! ¡Mira las agujas! ¡Uy! ¡Si! ¿Qué es esto? Sí. Una lagunita artificial. con poca agua puede haber tenido un maravilloso parque alrededor con banquitos, flores jardines verdes sí, porque es artificial así que tiene toda la tipinta de que la hayan hecho para mejorar el ambiente dejarlo más bonito ahí vamos dejando atrás los terrenos del antiguo centro de rehabilitación de Urbachtal espero haber hecho un buen resumen de lo que fue la historia detrás de este edificio, tremendo edificio abandonado en medio del bosque si les gustó, espero sus likes pero sobre todo, espero que se suscriban y recomienden mi canal a sus amigos ya que eso es lo que realmente nos ayuda a seguir con estas historias ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!